Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, como veis, hoy vengo acompañada de la guapísima. ¿Cómo prefieres, Inma o Chincha? Bueno, a mí me llamas todo el mundo Chincha. Vale, pues todo el mundo. Todo el mundo. ¿Tú cómo me llamas? Tú me llamas Chincha, siempre. Yo te llamo Chincha, pero a veces digo, es como María, le llamo Preti, pero es María. Entonces digo, yo no sé cómo... Sí, sí, sí. ¿Cómo prefieres? A mí es que me da igual realmente, pero todo el mundo me llama ya Chincha y cuando me dicen Inma, Inmaculada, como me resulta, está raro. Hasta raro, prefieres ya Chincha. Sí. Bueno, Chincha ya sabéis que hace un canal de moda que me encanta porque yo acabo de ir a la habitación y ha sido como, oye, ¿cómo combino esto, esto, esto? O sea, me encanta porque da un montón de trucos para poder tener fondo de armario básicos, tendencia. Trucos que me gusta mucho que haces por short. Chincha trucos. Chincha trucos que me encantan, o sea, que la tenéis que seguir, seguro que sí, pero bueno, la tenéis que seguir. Y además grabamos hace bastante tiempo un vídeo juntas, separadas, pero juntas. Así que hoy la he invitado a un nuevo vídeo de Entre Brochas y vamos a maquillarnos, que además hoy tenemos un día bastante locura. Y vamos a maquillarnos mientras las hago, le hago unas preguntas a la señorita y la conocemos un poquito más. Así que gracias por animarte. Hombre, muchas gracias a ti por invitarme, que me ha hecho muchísima ilusión, la verdad. Me encanta que me haya animado porque la verdad que pensé yo que no se iba a animar. O sea, que estoy muy contenta. Bueno, es que a mí maquillarme y hablar a la vez creo que me va a costar bastante. Podemos. Pero vamos a intentarlo. Podemos. Vamos a intentarlo. La idea principal de este vídeo es el intercambio neceser. Pero es que hoy tenemos un día un poco de locura. Entonces tenemos un día completo de eventos. Y ha sido como, mira, mejor no maquillamos con lo nuestro. Pero vamos a hacer la charlica, que es lo bonito y lo importante y que para eso venimos. Que eso no quita, que eso no quita que yo te vea a ti algo que me guste y te lo pongo. Totalmente. O sea, eres libre de meter la mano en lo que sé. Libre. Vale, vale, vale. Es que... Lo que tú quieras. Te voy a hacer la primera pregunta porque a mí me ha causado mucha curiosidad. Chincharrabiña, ¿por qué? Ah, el nombre te causa curiosidad. Bueno, ¿la expresión sí la conoces o no? Sí. Vale, es que hay mucha gente que no la conoce. Es que a veces de pequeña así, de Chincharrabiña, que era como la cosilla. Pero sobre todo cuando son de otros países siempre me... Bueno, siempre se creen que es mi nombre y mi apellido, ¿sabes? Chincha y apellido rabiña. Es una expresión infantil de una canción muy, muy, muy antigua. Sí. Lo cuento para quien no lo sepa. Y un día buscando nombres para el canal, como yo no quería que apareciera nada, nada mío, porque me daba una vergüenza que me moría. Pero que me moría de la vergüenza y del sentido del ridículo que tengo tan grande. Pues nada, hicimos en casa una tormenta de ideas y ese nombre salió. Pero no sabemos quién lo dijo, lo hemos intentado averiguar unas cuantas de veces. Y no os acordáis. Pero no nos acordamos quién lo dijo. Y ahí estaba en la lista y repasando nombres, pues venga, Chincharrabiña. Oye. Y ya está. Y no te pueden imaginar lo que yo me alegro de haber tenido ese nombre, Leti. Sí. Porque al final, como era un nombre que nadie tenía... Era muchísimo juego. Claro. Era un nombre que nadie tenía. Y en cuanto a lo que es ese oposicionamiento y todo, claro, siempre parece... Al principio siempre parecía lo primero porque no lo tenía nadie. No lo tenía nadie. Y es muy inconfundible, es muy mi seño. No, no, ese nombre... Es que además, el primer nombre es como, ¿qué te pones? Porque yo el mío era como, ¿qué te pongo? O sea, no se te ocurre nada. Oye, ¿tu nombre en inglés? My Gracie Makeup. ¿Es porque no estabas ahí en Estados Unidos en ese momento? No, se me dice aquí en Estados Unidos, aquí en España. Ah, y ya está. Y se te ocurrió también así... Estaba como, en ese momento era mucho del make-up, meterle el make-up, no sé. Y yo como tú no quería ponerme Leticia. Claro. Me salió el Gracie Makeup. No sé, es que no sé por qué. O sea, no lo sabes. No, ni idea. ¿Por qué te metiste en redes? ¿Qué te llamó a ti la atención de redes? Bueno, a mí realmente lo que me llamaba la atención, yo no era de redes ni de usarlas. De redes sociales tipo Facebook, Instagram, todo eso, yo ni las usaba yo para... Para mí, de manera personal. Pero me llamaba... O sea, yo consumía mucho YouTube. Yo era muy consumidora de YouTube. Y... Y ella llevaba muchísimos años. Pensando en... En hacerme un canal, mi entorno me lo decía. Pero bueno, nunca me daba... Por ahí, nunca te animabas. No, es que yo soy muy cobarde, realmente. Soy... Con todo lo hecha para adelante que parece que soy, soy muy cobarde. Todo viene también del miedo al fracaso, del sentido del ridículo, que lo tengo todo como muy acentuado. Y yo no sé si esto te lo he contado algo, yo creo que te lo he contado alguna vez. Que, ¿tú sabes por quién me animé yo a hacer... a lanzarme? No. Por Marta. ¿En serio? Por Marta Ratolina. ¿Te animaste? Te hice un vídeo, ella hizo un vídeo de cómo ser youtuber o qué se necesita para ser youtuber. Y hablaba del material que se necesitaba, de... y decía, para empezar solamente hace falta la ventana. Vuestro móvil, solamente tenéis... y daba los consejos para empezar a hacerlo. Y gracias a ese vídeo fue hacer ese vídeo y decir, venga, ya sí. Era una idea que yo llevaba madurando y mucho tiempo, pero me dio el empujón. Oye, pues mira. Se lo tienes que contar. Pues luego le mandamos un audio. Sí, sí, sí. Además, ayer grabé con ella. ¿Ah, sí? Sí. Pues se lo tienes que contar. A mí me encantaría conocerla, la verdad, porque esto se lo tendría yo que contar a ella. Pues nada, una de estas que venga a Madrid, se lo decimos. Siempre veía mucho sus vídeos, era muy admiradora de ella. Yo es que consumía YouTube antes de dedicarme a esto. Yo he sido y sigo siendo consumidora de YouTube. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me... o sea, para mí YouTube es la red principal, porque a mí me encanta. Yo por la mañana... Ah, para mí también es mi red principal. Desayuno viendo YouTube. O sea, a mí me gusta un montón YouTube. Lo que pasa que... Para mí tiene como un sabor abridulce esta red social o esta plataforma, mejor dicho. Porque yo siempre... ¿Sabes que siempre te lo digo? Me quita la vida. Ya. Me quita la vida. A ver, Inma es una persona... Sí. O sea, si a mí me gusta tenerlo todo organizado, todo preparado, porque soy una persona... Como no controladora, pero que me gusta tenerlo todo bien medido. Ella me duplica, me triplica y me cuadriplica. Pero me gusta, porque al final... Oye, es algo que también nos importa, es una cosa que hemos creado nosotros. Entonces, yo por eso cuando veo a gente que hace contenido fácil, que le sale bien, pero contenido fácil, yo lo veo y digo... Es que yo no sirvo para eso. O sea, yo no sirvo para un contenido fácil. Yo necesito preparar las cosas. O sea, a ver, yo creo que una vez que está subido el vídeo, no da esa impresión, no da la impresión de tanto trabajo que tiene ese vídeo detrás. Pero claro, sabes que siempre te lo digo, en mis vídeos no pasan 10 segundos sin que ocurra algo. O un cambio de plano, o un clip, o unas fotos, o un mensaje, mucho. Y es muy dinámico, muy rápido. Y claro, eso tiene muchísima preparación detrás, muchísimo trabajo detrás y muchísimas horas. Que es verdad que es un trabajo bonito la cosa. A ver, si no, no lo haríamos. Claro, es un trabajo muy bonito y que tiene muchísimas recompensas, no solamente económicas, es que tiene muchísimas recompensas. Yo lo que mejor me llevo es el poder conocer a compañeras que luego son amigas. O sea, que al final, nosotras, yo no hubiera podido seguirte en redes, pero yo nunca hubiera podido hablar contigo, ni conocerte de esa manera. O sea, al final, eso es lo que yo sí que me llevo de redes sociales. Antes que nada, o sea, eso. A mí me gusta mucho. Sí, a mí el contacto con la gente también es, no solamente compañeras, ¿eh? O sea, yo tengo ya muchas seguidoras que considero amistades. Sí, a mí me escriben mucho para llevarme, o sea, para contarme su proceso de fecundación in vitro. Y me gusta porque es una manera de que yo he compartido esa parte íntima y me gusta el poder como seguir un poco a la gente que me ha contado. Dicen, me he animado, estoy en ello, estoy en proceso, me estoy quedando, no. Y también me gusta también esa parte de... Ostras, eso es muy guay. Es una manera también de conectar otra manera, no solamente en el mundo beauty, sino con otros temas. La verdad que me gusta un montón. ¿Cuánto tiempo llevas en redes? ¿Cuándo empezaste en... Pues mira, el primer vídeo lo hice, o sea, lo publiqué el 18 de agosto de 2018, es decir, ahora en agosto, hago seis años. Y todas las redes después han sido posteriores. Sí, yo también. Han sido posteriores a YouTube. Me gusta mucho Instagram, ¿eh? Me gusta mucho cómo me está funcionando Instagram, la comunidad que estoy creando por allí. Y es un rollo totalmente diferente. Pero me está gustando, me gusta mucho lo que estamos consiguiendo por allí. Lo que estáis ahí creando. Sí, 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 sí. Tengo una comunidad, al fin y al cabo, llegan casi todas, o muchas, son las mismas, ¿no? Que van, que tienen también diferentes redes. Pero allí como que tenemos un contacto de hablar más directo. Sí. Con las historias, con las publicaciones, como que contesto más al momento, hablo más con la gente. Sí, a lo mejor YouTube cuesta un poquito más el hablarlo en algún momento. Y en cambio en Instagram es mucho más sencillo en ese aspecto. No es que no la escuche, es que tengo todas las brochas en el lateral, ¿vale? Yo la escucho, pero miro por aquí, que si no, no me da nada. Ya, y yo mirando aquí al espejo, que supongo, porque no me estoy dando cuenta, que me estoy tapando la cara todo el rato, porque es que no veo, no veo. No, estoy acostumbrada a espejos de aumento y te prometo que maquillarme así con ese espejito, no sé si ya salga como Marujita Díaz. Un poco, ay, que en paz descanse y con toda mi admiración a Marujita Díaz, evidentemente. Ya me has contado lo bueno de redes, ¿qué es para ti lo malo de redes? Lo malo de redes, o sea, yo tengo... Por lo que dirías, dejo redes sociales, o sea, lo negativo, lo negativo, lo más negativo para ti... Sí, pero como para dejarlas, no. Bueno, a ver, dejarlas a lo mejor es mucho, pero bueno, lo más negativo para ti. Sí, a ver, es que yo realmente tengo, además yo creo que siempre lo comento con vosotras, tengo pocos... Poco hate. Sí, muy poco hate. Sí, me gusta. Muy poco hate, tengo una comunidad genial, además, si, bueno, si cualquiera de vosotras leéis los comentarios de mis vídeos, lo veréis. Muy poco hate, la gente suele ser súper respetuosa, pero sí que es verdad que hay algo que siempre como que me hace pensar, que es la poca tolerancia a los errores. Porque yo cometo muchos errores, muchísimos. ¿Quién habla mucho? Sí, sí, sí. Que por la boca muere el pez, ¿no? Por la boca muere el pez, claro. Y la poca tolerancia cuando te equivocas con algo, como es todo el mundo resaltando... Mira, el otro día vi un vídeo de un profesor que estaba con los alumnos y estaba poniendo una tabla de multiplicar en la pizarra. Y empezó a ponerla bien y de repente empezó a cometer fallos. En la parte que lo hacía bien, nadie abrió la boca. Empezó a cometer fallos y sentó a los alumnos, ¡eso no es así! ¡Eso no sé qué! Y entonces te da la vuelta al profesor y dices, ¿os dais cuenta de que en vez de decirme lo bueno que habéis visto a la mínima que he cometido el fallo, ya me lo estáis contando? Dicen, ¿no habéis reconocido que de 10 he acertado 8 y solo he fallado 2? Y todos los alumnos estaban siempre marcando la realidad. Y se quedaron todos como, es verdad. Y yo creo que eso nos pasa en redes. Sí. Que en vez de favorecer decir, oye, pues gracias por el vídeo, las ideas como yo ahora que te he dicho, digo, pues vale, me has dado un consejo para poder usar el vestido que voy a ir yo cómoda. En vez de decirte, no, es que esto no me lo has dicho bien, o esto no lo has dicho bien. No, es que al final yo creo que también muchas veces lo pecamos de eso y no nos damos cuenta de que... Pues a eso justo me refería. Sí. Que, por ejemplo, haces un vídeo de, yo qué sé, de cortinas, por ponerte un ejemplo, ahora que has que ayudan a las cortinas. De cortinas. ¿Cómo coger el dobladillo a cortina? ¿Cómo cortar la cortina? ¿Cómo no sé cuánto no sé qué? Y de pronto en los comentarios, ¿tu pelo está por un lado peor que por otro? ¿Tienes el...? ¿Sabes lo que te quiere decir que tú dices? ¿Qué tiene que ver con las cortinas? Nada. ¿No te he dado ideas para las cortinas? Sí. ¿Sabes? Yo qué sé. Pero vamos, al fin y al cabo lo que estamos contando son tonterías por decir algo negativo. Yo muchas veces cuando me empiezan a decirme, con los problemas en el mundo y tú preocupándome ese maquillaje. Y le digo, por eso estamos haciendo estos vídeos. Porque hay tantos problemas en el mundo que estos vídeos son para desconectar. Centrarte en otra cosa e intentar no pensar en la mierda que tenemos alrededor que al final estamos en un momento que es que yo las noticias ya es que ni las veo, tío. Es que las he hecho en la tele y digo, es que me pongo mala. A mí me pasa eso con el pelo. Pero estoy ahora pasando una etapa con mi pelo muy mala en la que no me reconozco porque lo tengo muy oscuro. Pero a mí me gusta, igual que el corte que te hiciste. Sí, te gusta, pero yo me veo muy rara. Ya, ya, porque no estás... Ya. No es como tú te ves. Sí, yo es que he sido siempre... O sea, no me visualizo de otra manera que no sea rubia. Pelis roja también estuvo un tiempo. Bueno, pero sigues estando rubia. Sí. Pero sigues estando rubia. Sí, lo que pasa es que soy una rubia un poco más... O sea, una rubia un poco más musgeal y ya. Me gusta la explicación. Con las facciones un poquito más duras. Y tal. Mucha gente me dice, estás mejor, más rejuvenecida. Puede ser que el pelo rubio me hiciese incluso mayor, pero es que yo no me veo. Ya. Pero no hay volver a... Y entonces cuando lo cuento en historias de Instagram o en algún vídeo o algo, siempre salen las que me dicen, hija mía, con los problemas que hay... Esa que estamos comentando. Con los problemas que hay en el mundo y tú preocupada por tu pelo. Ay, pero... Sí, a ver, obviamente... Obviamente si lo miras así, dices... Claro. Claro, pero vosotros no entráis aquí para ver... Que yo hable de Gaza, que yo hable de Ucrania... O sea, claro que me preocupan. Claro. Claro que me preocupan esas cosas. ¿Cómo no me van a preocupar? Estoy en el mundo y... Lo que pasa es que... Creo que nuestro contenido, tanto el tuyo como el mío, se basa mucho más en el entretenimiento, en que la gente se evada, ¿no? Es que para eso tenemos también contenido. Igual que yo también consumo contenido de ese estilo, de intentar desconectar y disfrutar un poquito, que es lo importante. Oye, que también me gustan muchísimo Memorias de Pez, un compañero nuestro que se dedica a eso, a los problemas del mundo. Claro, pero bueno... Pero ahí, exactamente, ahí ya vas a posta a lo que vas. Claro, claro. O sea, vas a eso porque de verdad quieres ese tipo de contenido. Oye, un besito Borja, desde aquí, desde las dos, que siempre coincidimos con ellos. En los eventos. Como, ya que tú, madre, ¿cómo compaginas todo esto? Pues yo soy muy madre, ¿eh? Por eso digo, ¿cómo compaginas toda esta locura con tu casa? Oye, lo llevo muy mal. Lo llevas mal, vale. Bueno, yo lo llevo muy mal. En parte me siento bien. No, no, yo lo llevo muy mal. Que lo lleve mal por el hecho de decir, es que es duro. No, yo lo llevo muy mal y además yo tengo... Aparte de llevarlo mal, y de llevar muy mal la organización con lo organizadísima que soy yo. Sí. Aparte de eso, es que vivo con un sentimiento de culpa continuo. Pero continuo. Ya, eso no lo so. Sí, yo vivo con un sentimiento... Este también lo traigo, yo me encanta. Este, pero es que esto es... Eso sí. Yo ya lo he enseñado en mi canal. Yo no sé por qué lo están descatalogando, no lo encuentro ya. Pero es que no lo encuentra nadie. No. Bueno, yo la última vez que compré, compré como 10. Me compro la... Sí, una locura. Pues si lo encuentras, me avisas. Una locura. Hombre, si yo iba a saber esto, te traigo uno de los que tengo sin estrenar, hija mía. Mire, vamos. Pero es que es uno de los mejores correctores que he probado en mi vida y de los más baratos porque me parece que vale 3 euros. Una cosa así. Una cosa así. De los que menos pliegues hacen. A mí lo que me corta un poquito el rollo es el color. Es que es para neutralizar. Es que es un primer, claro. No, no es un primer, no es un corrector. Ah, se pone encima. Es para neutralizar. Entonces lo puedes usar solo combinación. A mí me gusta mucho combinarlo con otro, pero bueno. Pues yo estoy encantada con este. Bueno, que te he cortado. El sentimiento de... Ah, eso es lo que tú querías sacarme otra vez, ¿no? Claro, no. A ver. Tienes sacarme las penas, las penas. Hemos venido a la chicha. A la chicha de la chicha. Sí, sí, sí. Tengo mucho sentimiento de culpabilidad de no estar, sobre todo con el pequeño. Porque con los mayores sí que he estado... ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mira, 18, 17 y 15. No, 19. Ay, madre mía. Esto cuando no hubieran dicho, mira, así está que yo le he hecho a pensar. Es que los acaban de cumplir. Y es que los mayores son como bellices. Llevan... Nada. Nada, 15 veces. Entonces, 19, 18 y 15. Muy pequeños todavía. Aunque sean mayores, son muy pequeños. Sí, pero son tus niños. Y siempre van a ser pequeños. No, y quien tenga niños de mi edad, hijos de mi edad, sabrá que con esas edades son pequeños. No son los 18 de antes. Sí, no, no. A ver, es que igual que los veintipico de antes mi padre... Tú, tú qué padre con 21 años. Claro, claro. Tú con 21 años, ahora eres padre y dices... Ah, ah, ah... Hijo mío. O sea que sí, totalmente, se entiende perfectamente. Madre mía. Pues eso, que con el pequeño tengo mucho sentimiento de culpabilidad porque no estoy con él ni le dedico el tiempo que le dedicaba a los hermanos. Es que yo era la madre de sentarme con los deberes Sobre todo con el mayor De sentarme, pero hasta bien mayorcitos De sentarme con los deberes De venga esto Todo el día en el cole Todo el día, ¿sabes? Y ahora para ir a la jornada de orientación Que es, hoy que es miércoles Mañana, mañana es la jornada de orientación Del pequeño, que pasa ya a la ESO No a la ESO, sí Pasa al bachiller, ¿no? O sea, termina, es cuando tiene que elegir Más o menos que es lo que quieres tirar Y hacen en el colegio unas jornadas de orientación Y para eso, tía, tengo que agendarlo Lo tengo que poner en la agenda Y agendarlo para hacer hueco Para poder ir a las jornadas de orientación del niño Es que yo me... O sea, yo en parte me... Y el pobrecito preguntándome, pero mamá vas ahí Como que no se lo cree, ¿sabes? Ay, pobrecito Sí, sí, me da cosa, la verdad Pero bueno, ya está, intento... A ver, intenta seguir O sea, seguir siendo madre Y seguir haciendo también tu sueño Porque al final... Es lo que... Y yo siempre digo, y suena un poco mal Pero es que si lo hace un hombre no pasa nada Pero a las mujeres como que tenemos que estar en casa Y nosotras mismas nos culpamos de eso muchas veces También es que yo soy muy exigente Porque lo que yo hago Porque el tiempo que yo paso con los niños A lo mejor es el que pasa cualquier otra Sí Pero... Yo... O sea, me autoexijo demasiado Soy muy exigente conmigo Todo lo que tú conoces de mí Sí Con el trabajo es igual en casa Es igual en casa A ver, si al final... Como somos en el trabajo es como intentamos ir en casa O sea, exactamente lo mismo En ese aspecto, sí ¿Cómo llevan ellos que su madre se dedica a redes? Oye, a ellos les encanta ¿Sí? A ellos les encanta Pero son muy, muy, muy... Tengo que pasar los filtros Con mis publicaciones ¿En serio? Sí, sí, son muy críticos Ellos son muy críticos Sobre todo es que les pase igual que a mí Son muy vergonzosos Que si hay alguna publicación o algo así Que a ellos les da un poco de corte Me lo dicen Pero no corte No te vayas a creer que corte... De cosas grandes Simplemente que diga la palabra Si yo digo Estreik La palabra estreik Pero decir estreik Mal dicho en inglés Ya les da vergüenza ¿En serio? Te lo juro Y te dice Mamá, es estreik Es estreik Estreik A las madres no se les corrige, hijo Estreik Y yo Que hablo el español inglés este Que me da mi la gana ¿Sabes? Yo siempre digo Cuando me corregís Algunas de vosotras Bueno, yo digo me corregís Como si estuvieras en mi canal Sí Pero bueno, seguro que sé que Algunas de las que estáis ahí Que veis a Leti También me veis a mí Pues cuando me corrigen Y me dicen No se dice así Que mal hablas el inglés No sé cuánto Yo digo Pero tú me has entendido Que a mí lo que me interesa Es que tú me entiendas Tú sabes que es un pantalón recto, ¿no? Pues ya está No me dices Yo sé que lo hago mal A ver Que no lo estoy defendiendo Ojalá hablase bien el inglés Nos dicen también por el acento Y es que en España Hay gente que sí Pero no sabemos tener buen acento Porque no nos hemos criado Viendo la televisión en inglés Que es que eso es el problema En Latinoamérica La gente sí que O sea, no se traduce Ostras, en Latinoamérica Es que hablan muy bien Claro, pero porque ellos ven la tele Lo que es en inglés Es en inglés Igual que si te vas a Portugal La tele se ve como se ve Pero en España lo traducimos todo Entonces lo doblamos todo Sí Entonces al final Tú estás viendo la tele Con el idioma español ¿Sabes? El otro día que fue lo que me Bueno, riñeron No me riñeron Pero que me dijeron Mamá Esto ¿Sabes? Lo del pop ¿Sabes lo que es el pop? El punto of view P-O-V El punto of view Que ahora en redes Se lleva mucho De poner esas siglas ¿No? P-O-V Que significa un punto de vista Algo así Y tú dices Algo desde tu punto de vista Pues usé mal un verbo Porque lo dije en tercera persona Y por lo visto Tenía que ser En primera persona Pues los tres Escribiéndome por Whatsapp Esto lo has hecho mal Lo has usado mal Yo creo que tendrías que contratarles Para que te revisen el contenido Antes de publicarlo Tía Y digo Vamos, vamos, vamos Es que A ver Ellos son Lo que vende su madre Como yo digo Si yo soy muy, muy, muy Autocrítica Y muy autoexigente A ver Pues digo yo Que ellos Habrán heredado algo ¿No? Son tus hijos Totalmente Algo habrán heredado Son tus hijos Y yo creo que totalmente Han cogido Como trabajo Y eso además también es bueno Porque luego el día de mañana Les va a enseñar una manera De trabajar muchísimo mejor ¿Tú cómo tienes pensado Hacerlo con Chloe En el tema del trabajo? ¿La vas a implicar? ¿La vas a...? O sea Es que me parece que Esto no lo hemos hablado nunca No Vas a ir en tus vídeos Vas a... Bueno, en los blogs Supongo que sí En los blogs Lo que pasa es que Bueno, tampoco la enseño De frente, frente, frente Pero es que forma parte de mi vida Claro Es que los blogs Son muy difíciles de hacer Porque tú haces un blog cada semana Claro Yo ahora mismo estoy grabando un blog Y es de esa semana entera Entonces Muchas veces también Yo comparto 30 minutos De una semana de mi vida Claro Que al final es poco tiempo De toda la semana Y muchos ratos Ayer que No me dio la vida Pero ayer estuve con ella Un rato jugando Y yo eso no lo grabé Estaba con ella jugando Disfrutando y ya está Pero hay muchas veces Que sí que lo grabo O voy comentando el tema del casco Porque al final También es un procedimiento Que ayer me ha pillado de nuevas No hay tanta gente Que hable del tema del casco De la cría Y reconozco que Eso puede ayudar igual A la gente Claro A mucha gente le está ayudando Sí Entonces yo esas cosas Sí que me gustan Pero No sé Yo creo que voy pensando Día a día No sé muy bien O sea Hay momentos que Que muestro Pero no le han muestro La cara entera Perdóname Hija Que te corta con un tema Tan importante Pero es que Claro No sé si se va a ver en cámara Pero ya la he liado ¿Ves? Como odio esos momentos Con lo bien que me estaba saliendo todo Yo digo Voy a quedar súper bien No, eso le pasa a todo el mundo Pero Hija Es que no veo De verdad Es que esto es muy difícil Esto de maquillarse así Es conmigo Es dificilísimo Oye ¿Has probado la panorama? Sí tía Dejame un pestañón Madre mía que locura Es una locura A ver Otra preguntilla Que esta suele ser un poco así difícil Pero bueno Yo siempre lo hago en beauty Otra vez es también en moda Si solamente pudieras quedarte Con una marca Que digamos que lo tiene Todo Que para ti sería como De ahí vas a poder encontrar ropa De todos los estilos Para el resto de tu vida ¿Con qué marca te quedarías? Entiendo que marca de la que O sea firma de la que compramos todas Exactamente Sí, sí, sí Ojo que pregunta más difícil Es que de beauty igual De beauty siempre digo O si no dime tres marcas Te voy a dejar tres marcas No, no Pero es que yo creo que Es que voy a decir la típica Pero es que es la realidad Es Zara Zara Es la que a ti te cubre todo Digamos tus necesidades Es que Zara tiene todo Zara tiene Desde ropa interior Maquillaje A la línea de pelo Es que lo tiene Todo Todo Es muy de mi estilo Pero tiene una carencia bastante grande Que es el tema de las tallas Ya Tiene una carencia muy grande ¿Qué pasa? Que ellos dicen Y las están cambiando Me lo puedo permitir Las están cambiando Porque yo he ido a comprar Pantalones de la talla Que yo usaba Y son ahora más cortos De lo que yo tenía antes Yo en Zara tengo En muchas cosas XL Y pantalones Y faldas La L Yo la última falda Que me he comprado Es la L Es la alucino Yo es que tengo Ropa XS Ropa como tú dices XL Y pantalones Voy entre la 38 y 42 Dependiendo del momento Tía Súper raro No sé No entiendo por qué A ver Yo podría vestir Solo de Zara Si Si tuviera que elegir una Podría vestir solo de Zara Y aparte de Zara Dos más Que te puedan a ti Hombre te voy a decir Que yo encuentro mucho Muchísimo Muchísimo en Primark Yo Es que Primark tiene un montón De cosas tía Cuando tú coges O sea claro Es que cada vez que Enseño algo que me he comprado Allí la gente me dice Yo no encuentro nada Cuando voy Es verdad Es verdad que tiene su punto A ver Hay que ir como El momento exacto Y casi al principio De cuando se está todo montado Porque como vayas más tarde Has perdido Si Sobre todo en Primark Para comprar en Primark Y triunfar Tienes que tener mucha visión Buen tip Si Escuchad Para comprar en Primark Tienes que tener mucha visión Más allá del perchero De ver la prenda Tener visión Porque si tú ves la prenda En el perchero Muchas se te pasan desapercibidas Y son un punta Ese es Yo creo que mi problema Y la mayoría de personas Yo creo que es el problema Que tenemos la mayoría Yo ya estoy matificando Tú Sí Estoy terminando Estoy terminando Ah vale vale Que al final Fíjate tú Yo creo que es el problema Que tenemos la mayoría Que no somos capaces De De ver más allá Por eso cuando yo te he dicho Digo tengo un vestido negro Que es un vestido negro clásico Como lo combino Como lo hago Y en el momento Ya te he dado tres ideas Sí Entonces yo creo que por eso Hay que seguir Este tipo de perfiles Porque al final Con Chincha Aprendemos un montón de cosas Y es una manera de poder Yo creo que también salvar Mucha ropa que tenemos En los armarios Que tiraríamos Porque no sabemos combinarla Y con ella Somos capaces de sacarla Yo creo que eso estaría Muy guay Sobre todo A mí me gusta Que en mis vídeos La gente también vaya Como te he dicho ahora Con Primark Un poco más allá Que no se quede con 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 el tema O con la idea Que yo me he puesto Sí Sino con el concepto Porque yo como explico Muchas veces Esto Se puede combinar tal vez Que se queden con el concepto De esa combinación Para trasladarlo de ellas A sus prendas A sus prendas Te voy a hacer La última pregunta A no ser que se me ocurra Alguna más Pero la última pregunta ¿Qué le dirías A la chincha del pasado Y del futuro? A la chincha del pasado Lo tengo súper mega claro Venga Pero me pongo El perfilador primero Amiga Vale Me he maquillado los labios Porque si no No puedo hablar Que nos habíamos quedado En que se Y por cierto Siempre No sé si a ti te pasa Pero Siempre me preguntan Por el labial que llevo a ti ¿No? Da igual La publicación De lo que sea Siempre Siempre Me preguntan Por el labial Y hay muchísimas veces Que ni me acuerdo O llevas combinación De varios tipos Bueno a ver Chincha del pasado Pues a la chincha del pasado Lo primero que le diría Es que no tuviera miedo Si yo hubiese empezado Cuando Lo pensé Que fue cuando Mi hijo pequeñito Tenía Dos añillos Que fue en 2009 Fue en 2009 No tenía dos años Tenía uno Yo ahora mismo ¿Cómo estaría yo ahora mismo? Loca Te habría dado algo Porque encima Tan pequeñito Me está pasando a mí Que no me da la vida Y tú con la cantidad Pero yo creo que Habría avanzado Muchísimo más en redes Porque habría sido De las primerísimas Primerísimas Yo te digo la verdad Yo creo que para seis años O sea Ahora mismo estás On fire En redes O sea Yo creo que al final Es un referente En tema de moda Y mucha gente va a ti A buscar trucos Consejos A buscar tips Y a buscar también Ropa sostenible Ropa más barata Ropa un poquito más cara Buscar también Cómo combinar Yo creo que al final Y le da igual la edad O sea A ti te sigue gente De todas las edades Porque incluso De jóvenes A más mayores Da igual Vas a darle trucos Para todo el mundo Porque además Tu estilo de vestir Es muy a la moda O sea que mucha gente Se va a poder ver Representada en ti Yo creo que Yo te veo muy 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 bien Ya Pero me da pena Me da pena Haberlo pensado O sea me da pena Haberlo tenido en la mente Y haber maquinado la idea Y no haberme lanzado Por cobardica Por no saber utilizar Lo digital A ver Por no Por no Por el miedo a editar Y esto cómo lo hago Y esto cómo lo grabo Yo creo que Yo es que no tenía ni idea Todas las que somos más así Este estilo Nos cuesta más Cuando empezamos Me refiero porque ahora Hay muchos niños Que es como Me pongo y hasta luego Pero nosotros somos más Calculando todo eso Yo cuando empecé Era como que lo tenía Todo preparado de Ya tengo la cámara Tengo no sé qué Tengo no sé cuánto Me siento a grabar Y yo era como Hola ¿Qué tal? Te da mucha vergüenza Sí Y yo creo que Tenemos que tenerlo todo Para ir más seguras Porque si no Al final no irías tan cómoda Sí Sí No sé Yo siempre tengo ese martillito ahí De Ay si hubiese empezado antes Ay si hubiese empezado antes Ahora siento que voy como un poco También a contrarreloj Aunque tú digas Que el tema de la edad No importa Sí que importa en el sentido Del tiempo laboral O de lo que te queda Por ley de vida De lo que te queda Y Y tengo siempre esa cosilla Pero bueno Ya está Hice las cosas así La verdad es que Como tú dices Me ha ido bastante bien Ha ido muy bien Y estoy contentísima Y a la chincha del futuro Pues ¿Qué le puedo decir A la chincha del futuro? Pues que no se agobie Por favor Por favor No te agobie Que no merece la pena No Ahora mismo Estoy bastante bien Que pasé una temporada Que tú lo sabes Bastante regularcilla Con ansiedad De petar De mal De no dormir Tomando medicación Y todo Y Y de verdad que Ahí tuve que decir Venga Sí Y a partir de ahí Bueno ya tengo mi editora Que eso me ha dado la vida Me tomo las cosas También de otra manera De otra manera Sí El año pasado por ejemplo Siempre estaba Siempre estaba aquí en Madrid En eventos Sí Y este año Pues Uno de los propósitos Que he hecho Ahora en enero Que siempre me hago Mis propósitos De año nuevo Es venir Solo a los que son Por ejemplo Con los que trabajo Todo el año Cosas más A ver Es que las que no estés aquí en Madrid El problema es eso Que te tienes que tardar Y más tú Es tardar Y dejar a tu familia Es como O sea No es que tú Estás tú sola Y me da igual Me muevo No se pasa nada Es que al final También tienes a tu familia En casa Entonces cuesta mucho más Y lo que yo organizo Mira que es que yo El día antes de venirme Me pongo a hacer comidas Que la gente me diga Ay que los niños se apañen No Si los niños se apañan Una vez O dos veces Pero si tú te vienes a Madrid Dos veces al mes Que deja Es que no Yo no soy capaz Que no somos así No soy capaz No soy capaz Que me ha encantado la charla Oye y a mí Muchas gracias por animarte Y a mí Ha estado muy guay Qué guapa has terminado Oye y tú ¿Cómo has empezado? Mírala, mírala, mírala No, no te quería decirte De cómo he empezado De cómo he empezado Yo nunca salgo sin maquillar Vosotras lo sabéis Me cuesta muchísimo Porque me veo horrorosa Feísima Está guapísima Y que sepas Que me lo he hecho por ti Lo he hecho por ti Gracias La verdad que me ha encantado El grabar contigo Y muchas gracias por animarte A hacer el vídeo Y yo lo he gastado muy guay Me ha gustado un montón Porque ha sido como Vamos maquillándonos Pero a la vez también Con serte un poquito más en profundidad Me ha gustado muchísimo Sí, pues muchísimas gracias Espero que te haya gustado Me ha encantado Me ha encantado estar contigo Y por supuesto Con todas vosotras Que siempre es un placer Venir aquí Así que os voy a dejar Todas sus redes sociales Perfiles y todo en la descripción Y si queréis también Los dos vídeos que grabamos Hace ya un tiempecito Os lo voy a dejar también En la descripción Para que si os apetece verlo Porque además en el suyo Vais a poder ver también Muchos tips De cómo poder hacer Vuestro fondo de armario Básico Para tener lo esencial Vale, así que os voy a dejar también Esos vídeos en la descripción Y nada más Que muchas gracias de nuevo Y eso sí Si habéis llegado hasta el final del vídeo Hay que poner un emoji en comentarios Que en esta ocasión Va a decidir lo chincha Bueno pues mira Como acaba de pasar El día de la mujer afinada Un corazón morado Me encantan los corazones morados Lo sabéis Lo sabéis Un corazón morado Así que si habéis llegado hasta el final Corazón morado En la descripción Y mejor dicho en comentarios Y nada más Que nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Veo!